Música Cuba mi tierra ferida, te ofrezco mi son Mi tierra ferida, Cuba mi tierra ferida, te ofrezco mi son Mi tierra ferida, nunca podré morirme Mi corazón no lo tengo aquí Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí Cuando salí de Cuba, deje mi vida, deje mi amor Cuando salí de Cuba, deje enterrado mi corazón Date y sigue labiendo, porque esa tierra viva me va Pero llevará el día, en que mi mano lo encontrará Cuando salí de Cuba, deje mi vida, deje mi amor Cuando salí de Cuba, deje enterrado mi corazón Música Una triste tormenta, te está azotando sin descansar Pero el sol de tus hijos, pronto la calma te hará alcanzar Cuando salí de Cuba, deje mi vida, deje mi amor Cuando salí de Cuba, deje enterrado mi corazón Mi tierra ferida, te ofrezco mi son Mi tierra ferida Cuba, mi tierra ferida, te ofrezco mi son Mi tierra ferida Cuba, mi tierra ferida, te ofrezco mi son Mi tierra ferida Cuando las amigas tratan de no aburrirse Le dan al pico por divertirse Que si Carola quiere casarse Que si Pochola va a separarse Ay, ellas se juntan y a peticar sin duelo Más, a quien le apunta pobre felicidad Cuando las amigas tratan de no aburrirse Le dan al pico por divertirse Que si Cuquita con su marido Que si en un cóctel con un amigo Darle al pico sin parar Suele siempre terminar En amargo sin sabor Por afán de criticar Nunca debes empañar La hermosura de un amor Ay, ellas se juntan y a criticar sin duelo Más, a quien le apunta pobre felicidad Cuando las amigas tratan de no aburrirse Le dan al pico por divertirse Que si Cuquita con su marido Que si en un cóctel con un amigo Darle al pico por divertirse Darle al pico sin parar Darle al pico sin parar Suele siempre terminar En amargo sin sabor Por afán de criticar Por afán de criticar Nunca debes empañar La hermosura de un amor Port afán de criticar ¡Tamba pulpa de tamarindo! ¡Sabrosa pulpa de tamarindo! Así es el sabor de tus besos Ese sabroso agridulce que tiene en tu boca Sabor me provoca, sabor que enloquece Que amor veo gritar Así me pasaría la vida Entre la miel de tu boca como una gaviota Que esta prisionera con sus alas rotas sin poder volar Pulpa de tamarindo Pulpa de tamarindo Pulpa de tamarindo Pulpa de tamarindo Sabrosa pulpa de tamarindo Así es el color de tus ojos Ese color de misterio sereno y tranquilo Que a ratos despiden un raro destello de luna y de mar Pulpa de tamarindo Me pasaría la vida Pulpa de tamarindo Con tu mirada hechizada como una gaviota Esta prisionera con sus alas rotas sin poder volar Pulpa de tamarindo Pulpa de tamarindo Pulpa de tamarindo Pulpa de tamarindo, sabrosa pulpa de tamarindo Pulpa de tamarindo, pulpa de tamarindo Pulpa, rica pulpa, como labios de mujer Amor y fuego yo siento en esta pasión Que abraza mi ser y mi corazón Caribe, Caribe sol Triste en las noches sombrías lloro el amor Que nunca jamás habrá de volver Caribe, Caribe sol A donde ha ido el amor que lejos se fue Dejando en mi ser Cultura y dolor Caribe sol, Caribe sol Ya solo queda en mi alma desolación Y en mi cruel pesar quisiera morir Caribe, ay ven a mi Mira que yo sin tu amor no puedo vivir Mi vida se apagará Y no habrá de alumbrarme la luz de tu amor Caribe, oye mi voz Es el dolor que mi alma sienta por ti Escucha, vuelve a mi lado Ven a calmar este inmenso amor Escucha, vuelve a mi lado Ven a calmar este inmenso amor Caribe, Caribe sol Caribe, Caribe sol Caribe, Caribe sol Caribe, Caribe Caribe sol 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 como el azul del cielo y como el sol son del color del clave el que empieza a despertar son algo más que las estrellas al anochecer Olé, olé los ojos de la española que yo amé yo fui feliz mirando aquellos ojos de mi amor yo nunca vi ni en el arco y ni su color son algo más que las estrellas al anochecer Olé, olé los ojos de la española que yo amé que yo amé que yo amé los ojos de la española que yo amé que yo amé que yo amé que yo amé los ojos de nunca, nunca olvidaré Y y y Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Antes de morir yo quiero echar mis besos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Oye, mira a mi Guajira Yo quiero cuando, cuando me muera Sin patria pero, sin amor Yo quiero cuando, cuando me muera Sin patria pero, sin amor Tener en mi tumba un ramo de flora y una bandera Guantanamera, Guajira, Guantanamera 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 Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Yo cultivo una rosa blanca en junio como en enero Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Pobre del barco muerto No se ha quedado Besado por las olas Que lo han matado Vamos, marinero, vamos Que en el rumor de una ola Se llama una caracola Que se escapó de tus manos Vamos, marinero, vamos No busques paz en la tierra Que ofrece solo la pena De amores desencantados Cielo, agua, agua Cielo, marinero La vela vive del aire Y tú mueres de un adiós Que se quedó en un pañuelo Que tiene tus iniciales Vamos, marinero, vamos Guiados por la ilusión A cantar por esos mares Coplas de amor Vamos, marinero, vamos Guiados por la ilusión A cantar por esos mares Coplas de amor A cantar por esos mares Coplas de amor A cantar por esos mares Coplas de amor Humanidad 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 Oye Manila Lo que yo te canto Manila Perlas de mi llanto Para tu collar Sabes Sabes Que te quiero mucho Y quien nos separa Es la humanidad Humanidad ¿Hasta dónde Hasta dónde nos vas a llevar Con tu trágico sino ¿Cuál será mi destino? Humanidad Yo de sangre te he visto temer Pobrecito Pobrecito del mundo Pobrecito de mí Pobrecito del mundo Si rodando Los dos por el mundo Un encuentro nos diera la casa Solo un beso, tal vez un abrazo Te daré nada más, te daré Humanidad Humanidad Y el fin se va a entender Quiera Dios que mañana Nos volvamos a ver Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Que humanidad Humanidad De ti me sepa de Quiera Dios que mañana Nos volvamos a ver Nos volvamos a ver Nos volvamos a ver Noche del labrador Noche sin final Su vivir terminó El arabo lloró Su vivir terminó El arabo lloró En silencio santo Lloran los pirigales Y la lluvia como llanto Calla raudales Y la lluvia como llanto Calla raudales Vida fe y anhelo En el sur compuso Y se fue al cielo Cuando Dios dispuso Y se fue al cielo Cuando Dios dispuso Vuelve como el higo A quien vio nacer Esa madre tierra Que le dio el querer Esa madre tierra Que le dio el querer Al caer la lluvia Y su brisa ida Es cual el sollozo De la despedida Es cual el sollozo De la despedida Vida fe y anhelo En el sur compuso Y se fue al cielo Cuando Dios dispuso Y se fue al cielo Cuando Dios dispuso Es el funeral De un lamarado Es el funeral De un lamarado La, 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 es el funeral de un labrán ¡Cumbia! Mi alma viajera, mi sevillana, te dejo entera, mi sevillana, soy peregrino, mi sevillana, en tu recuerdo quiero quedar. ¡Cumbia, Cumbia, 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 Patinama! ¡Cumbia, Cumbia, Patinama! Mi sevillana, te dejo, te dejo para la gracia de mi canción. Aunque en el eco haya venido, desde tu entero mi corazón Sabor a piña tiene tu boca, cuando en mis sueños vuelvo a besar Soy el viajero de la ancianoca, en tu recuerdo quiere quedar Soy el viajero de la ancianoca, en tu recuerdo quiere quedar Mi alma viajera, mi sevillana, mi sevillana, mi sevillana, mi sevillana En tu recuerdo quiero quedar Mi alma viajera, mi sevillana, mi sevillana, mi sevillana, soy peregrino Mi sevillana, en tu recuerdo quiero quedar La noche en paradero Era cálida y sensual Su polvo de cristal, nos dio la arena Y yo escribí tu nombre Frente al mar Oh, cruzo mi soledad Chula nena de cristal, de baradero Tu nombre Frente al mar La noche en paradero Y el romance de soñar Y en un triste final Oh, cruz mi soledad No me pudo explicar La arena de cristal De baradero Un hombre sin rencor y sin pena Se borró de la arena con las olas del mar Ay, tu nombre frente al mar he buscado Y el romance soñado tiene un triste final Oh, si me lo pudo explicar La arena de cristal De baradero Un hombre sin rencor y sin pena Se borró de la arena con las olas del mar Un hombre sin rencor y sin pena Un hombre sin rencor y sin pena De baradero No dudes más y de mi mano ven No te da tiempo que perder Hay un lugar que debes conocer Donde brillan las estrellas Y las noches son tan bellas Como un sueño azul de magia y luz De aromas y canciones México Donde se junta el cielo y la tierra México Donde el amor no muere jamás Con solo estar Juntos bajo el sol en México Nos separamos sin saber por qué Y todo entonces terminó Más hoy podemos empezar lo sé Donde brillan las estrellas Y las noches son tan bellas Como un sueño azul de magia y luz De aromas y canciones México México Donde se junta el cielo y la tierra México Donde el amor no muere jamás Con solo estar Juntos bajo el sol en México Juntos bajo el sol en México México Donde se junta el cielo y la tierra México Donde el amor no muere jamás Con solo estar Juntos bajo el sol en México Donde se junta el cielo y la tierra México Donde se junta el cielo y la tierra México Donde se junta el cielo y la tierra Donde se junta el cielo y la tierra Donde se junta el cielo y la tierra Gracias.